Estas subvenciones otorgadas por el IMSERSO permiten a personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia obtener una ayuda económica para reformas en la vivienda para adaptarla a determinadas necesidades o bien para una silla de ruedas o una prótesis. Tienen siempre mucha demanda. El año pasado solo en la ciudad de Ceuta se presentaron más de 800 solicitudes y se concedieron 1.350 subvenciones porque se pueden pedir hasta tres cosas en cada subvención y bueno pues son unas subvenciones que a mucha gente les viene muy bien por lo cual pues dadas las circunstancias que hay actualmente estamos atendiendo con cita previa. El director del IMSERSO recalca la importancia de pedir cita previa para la entrega de documentación. Se puede solicitar a través del teléfono 856 20 55 60. La entrega de solicitudes se va a hacer sin cita previa, o sea simplemente se va a formar una cola para entregar el formulario que también se puede descargar por la página web pero sabemos que hay mucha gente que no tiene acceso por ejemplo personas mayores o personas en una situación de vulnerabilidad no pueden tener acceso a internet entonces pueden venir sin cita previa para recoger el formulario pero la entrega si va a ser con cita previa con lo cual pedimos que se den prisa y no lo dejen para el último día porque hay unas limitaciones en la cita previa evidentemente. Estas subvenciones están destinadas a diferentes colectivos. Hay dos categorías que son individuales y a ONGs y dentro de esas dos categorías hay tres aspectos que son personas mayores, personas con discapacidad, estas también son tanto individuales como para ONGs y las personas en situación de dependencia que solamente son para personas individuales. Este año existe la novedad de la aplicación de un baremo para evitar que mucha gente se quede fuera del alcance de estas ayudas. La gran novedad de este año es que como en otros años las que más se pedían eran para personas con discapacidad y mucha gente se quedaba fuera, esto se aplica a un baremo, en el baremo sale una puntuación y según esa puntuación se ordenan las solicitudes. Por eso hay gente que dice hay que ver a mi vecino le han dado 2000 euros y yo que solo pedía 200 no me dan nada claro pero es que en su puntuación pues ha quedado fuera y excluido del corte que se ha hecho en el baremo. Ha aumentado mucho la cuantía, casi se ha duplicado la cuantía para discapacidad que eran las más solicitadas y el 80% prácticamente se quedaban fuera y esperamos que este año se pueda atender a más situaciones de necesidad que hay muchas. En el caso de que a una persona le falte algún certificado el día de la entrega de la documentación ha de saber que puede subsanarlo más adelante pero que lo importante es entregarla el día asignado en la cita previa. Gracias, pues muchas gracias.